Hola chicas y chicos y bienvenidos a otro capítulo de esta terracita Hemos comprado ya los sacos de las piedras que nos hacían falta Fuimos a la tienda de casa a comprar esto Es una bandeja para la bañera porque nuestro baño de aquí Nuestro baño de aquí tiene bañera, bueno hay dos baños Uno tiene plato de ducha muy pequeño y el otro tiene bañera Y quería algo así porque me encanta la verdad Y este que es súper útil, tiene aquí para enganchar la copita de vino Luego trae esto para poner el libro y leer Y esto me parece súper curioso Es extensible Cosa que nos viene genial porque Mirad, os voy a enseñar esta bañera de aquí Que ya estaba aquí la casa Pero la tenían como huerto Aquí todo esto estaba lleno de tierra Y aquí pues no se plantaban cosas Yo entiendo porque cuando llegamos estaba hasta aquí de tierra Al principio la íbamos a dejar como huerto Pero la verdad es que luego pensamos en que se podría utilizar como bañera Está churísima y quiero ponerla aquí en este trocito de aquí Porque aquí vamos a poner las baldosas que os dijimos Pero justo mide lo que mide la bañera Así que yo creo que puede quedar muy guay Porque las pistas son muy chulas Y en este trozo da todo el día el sol Así que me he puesto esto que tiene más años que el sol Y estos pantalones que también que están hasta rotos por ahí Porque me dispongo a restaurar la bañera Ayer compramos esto que es un esmalte para bañeras Que viene como con dos procesos Y lo quiero pues voy a limpiarla ahora Bien porque solo le quité la tierra Que todavía la tenemos ahí por cierto Alijarla un poquito en las zonas que está como oxidada Y voy a proceder a pintarla Y a ver que tal queda Ayer compramos también esto porque la bañera estaba así Y ayer compramos esto pensando que iba a venir genial Pero resulta que no, que no le viene Parece que Rafa ha encontrado otro en la tienda Así que hoy traerá ese Y yo quiero limpiarla ya Pintarla ya para luego pues ponérselo Y a ver si queda bien en la otra terraza Ayer también compramos estos platos tres Fuimos al Carrefour a comprar Y vimos que estaba en este juego de platos Esta vajilla Que es súper bonita Estábamos buscando algo así Pero la verdad es que en todos sitios Te salía el plato a unos 5 euros o así Y salía súper cara Y encontramos esta que estaba de oferta Y viene con los platos hondos así Luego este es el plato grande Vienen 4 de cada Y luego estos son Los pequeños Está súper bien Creo que eran 27 euros todos Estoy in love Me voy a poner a limpiar la bañera La verdad es que ha quedado súper bien O sea me esperaba que iba a estar peor La verdad Me he dado cuenta que se puede sacar Y creo que voy a esperar a que llegue Rafa Para sacarla Y pintarla mejor fuera de la madera Me he puesto a choper ¿Vale? Por la cara Con el solaco que hacía hace 5 minutos Y a ti te gusta la lluvia Así que vamos a aprovechar Para ir primero a comprar un par de cosillas Que faltan Ya que Rafa está tarde y no trabaja Vamos a ir a por las paredes del sofá Que a ver si tenemos suerte Se nos rompió el coche Eso Ha sido una p***a bastante gorda La verdad Porque es un gasto que no esperábamos Pero bueno Cosas que pasan Y menos mal Que teníamos derecho a un coche de sustitución Porque si no pues No sé ni cómo hubiese ido a trabajar La verdad Eso lo va a tener que quitar ¿Qué? 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 No ha habido suerte Houston Tenemos un problema Qué tiesos somos Nos llamamos a comprar Sí, hombre Pero es que estuvimos mirándolo en el Leroy Y te salí al palé ¿Cuánto irás? ¿20 euros? 16 ¿17? 16 o 29 Necesitamos 9 palés Es casi más caro que los coches Es que... ¿Dónde vas? Se supone que Hacemos un sofá de palé Para que salga más barato Y al final te sale más caro Que si te compras un sofá Vamos a seguir dando vueltas A ver si encontramos Algún otro palé Y no Vamos a ver si encontramos Algún sitio que los vendan De segunda mano ¿Estás clavando una astilla? Sí Hemos visto a un muchacho Que nos estaba viendo Que estábamos cogiendo ese Que en realidad Es que el peor está Y no ha dicho que tenía Y no lo ha dado No ha dado esto Y lo vamos a pintar de blanco Ya tenemos Palette Un pequeño piscap ¡Suscríbete! 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 secado los palets y vamos a ponerlos ya para que quede así mucho más sofá dos mil años más tarde y bueno un mes después os voy a hacer la actualización final de la terraza así es como va a quedar y así que no le vamos a poner nada más bueno seguramente caerá alguna que otra plantita más en esta revisita de aquí hemos puesto los cactus una velita para los mosquitos y la regadera es de la tienda casa que es súper bien de precio y súper bonita ahí tengo también otra ramita de otro cactus a ver si me salen raíces para plantarlo aquí hemos terminado de poner las piedras que nos faltaban esta planta no ha regalado unos amigos es artificial aquí también hemos puesto más piedras para rellenar este hueco y así es como ha quedado en la bañera que mirad qué guay eso me lo puso rafa para apoyar cosas mientras estamos ahí y eso la verdad que es bastante útil aquí plantamos la banda que espero que crezca bastante bien y aquí hemos puesto otra que nos regaló nuestro vecino luego por aquí siguen las piedrecitas aquí está la mesa y también hemos plantado otro tipo que sinceramente no son los nombres de las plantas yo le dije a la muchacha del vivero que necesitaba plantas que soportaran el sol porque aquí le da el sol totalmente todo el rato todo el tiempo esta jardinera era la que estaba llena de tierra y plantitas que ya estaban muertas y nosotros lo que hicimos fue sacarlo todo de ahí compramos plantas que soportarán bastante el sol compramos también un saco de tierra y la trasplantamos y la pusimos así está ya mirad están un poco floreciendo está también se supone que crecen bastante pero más hacia los lados estas que son las mismas y creo que queda bastante guay y ya le da otro toque más verde a la terraza luego por aquí seguimos con las piedras aquí puse los candelabros aquí no ha acabado siendo el sitio para las jarapas toallas y demás aquí pusimos este rodapié para delimitar las zonas creo que así queda bastante mejor que el cambio de loseta al cepa artificial luego por aquí este jazmín que me lo regaló mi abuela que está súper bonito aquí también pusimos fresas que las compramos en el mismo vivero y a ver tengo la ilusión de que crezcan y en noviembre comamos fresas eso también es un esqueje que me regaló la madre de un amigo lo tuve también el agua como he tenido el cactus y lo trasplantado y a ver qué tal por ahora tiene buena pinta parece que ha agarrado bien luego por aquí tengo también este tipo de margaritas que sé que no son margaritas pero vaya parecidas la planta del dinero que nos la regaló la tía de rafa ese cuelga macetas que tenéis un montón en sí luego también tengo aquí este voto que está súper grande ya lo compramos fue la primera planta de la casa y estoy súper contenta porque mirad qué grande y qué hermoso está y luego por aquí tenemos la zona chilao y lo novedoso de esta zona es que le hemos puesto tanto a ese mueble como a la mesita que nos ingeniamos patas estilo nórdicas y parece que es un conjunto y queda genial la verdad que me encanta y Y listo chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el resultado final de esta, nuestra terraza. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con el resultado. Hemos disfrutado mucho decorándola y plantando las plantitas. Y eso ha superado nuestras expectativas. Jamás creíamos que se iba a quedar tan bonita bajo nuestro punto de vista. Espero que también que os haya sido útil. Si es así, dadle manita arriba y suscribíos a mi canal si os gusta el contenido. Porque se vienen muchos vídeos. Podéis dejarme en comentarios qué tipo de vídeos os gustaría ver. La verdad es que soy todo oídos. Bueno, ojos. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!